mis queridos peregrinos muy buenos días a todos espero que no se me cansen con esta peregrinación está bien que estamos haciendo un pequeño éxodo y ahora tenemos el maná no se me cansen no se me bajen del camino no se me sienten en el camino tenemos que seguir caminando hoy en nuestro programa teníamos una una digamos una contemplación panorámica del cristiano en el mundo los cristianos en el mundo y lo vamos a leer un poco pero como hemos tenido sorpresas estos días y regalos especiales de dios tenemos que recuperar un poco nuestra catequesis y hemos venido a magdala para recuperar esta catequesis y van a ver por qué es el tiempo de la gracia el banquete está servido es el tiempo de la iglesia cristo nos ha redimido peregrinos en la tierra con inmensa sed de cielo tú tú nos das los sacramentos porque en ellos estás tú todo lo hiciste saciaste mis anhelos un sacramento de signo y presencia del dios verdadero un torrencial de signo en nuestro humilde suelo lluvia de gracia hazte mi tierra una tierra santa congregados en el nombre de la santa trinidad celebramos la liturgia con solemne libertad no me basta agradecerte quiero hacer tu voluntad revestirme de tu gracia y llevarte a los demás pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad todo lo hiciste nuevo saciaste mis anhelos un sacramento de signo y presencia del dios verdadero un torrencial de signo en nuestro humilde suelo lluvia de gracia hazte mi tierra una tierra santa mis queridos peregrinos vamos a entender el porqué les decía yo antes de la importancia de este día y de lo que vamos a ver aquí en magdala estamos caminando y voy a caminar en una de las calles principales de magdala lo podemos ver por el ancho por las construcciones por los muros que había aquí y esta zona de magdala era el mercado el mercado de magdala estaba conectado con dos elementos importantísimos de magdala el primero es la sinagoga donde vamos a terminar hoy nuestra catequesis y el segundo es una zona que los arqueólogos han identificado como una zona de salazón de pescado es decir los habitantes de magdala eran pescadores aquí está el mar de galilea pescaban y procesaban su pescado dice el historiador flavio josefo que el pescado de magdala se vendía en el mercado de roma o sea que era una industria importante y imagínense tenían exportación de pescado hasta roma no voy a entretenerme ahora explicar cómo lo hacían porque parece un milagro de la antigüedad lo hacían sabían hacerlo pero quiero imaginar con ustedes que en este mercado del cual podemos ver la la puerta la entrada de los diversos negocios que había aquí pues en una en un negocio vendían pan a lo mejor en el otro probablemente vendían cerámica en el otro probablemente vendían verduras yo que sé lo que vendían aquí seguramente vendían perfumes porque maría magdalena era especialista en perfumes pues imaginen que aquí está el mercado donde la gente compra sus víveres para viajar para vivir para el día a día y esta gente de magdala eran aquellos o parte de aquellos a los que jesús les dice yo soy el pan de vida el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna estos habitantes de magdala eran seguramente parte de los seguidores de jesús en el mar de galilea por el mar pescadores por tierra pastores sembradores agricultores o mujeres niños oyeron hablar del grande maestro y empezaron a seguirlo yo me voy a sentar por aquí en esta acera y vamos a comenzar un poco nuestra catequesis de hoy porque tenemos un tema maravilloso que dejamos un poco pendiente en los días anteriores por motivo de las sorpresas que dios nos dio el tabernáculo del desierto y la casa de juan marcos que visitamos ayer en la ciudad antigua de jerusalén y que con una cierta probabilidad fue el cenáculo o una de las casas de los primeros cristianos de jerusalén el tema que tenemos hoy y me parece maravilloso es el banquete pascual el banquete pascual vamos a revisarlo con una cierta diligencia este aspecto del banquete pascual es decir la comunión el recibir el pan y el vino el comer el cuerpo de cristo y la sangre de cristo es algo que en la tradición de la iglesia desde el inicio desde el inicio ha tenido una serie de connotaciones importantes es recibir dignamente la comunión por lo tanto la propia conciencia la comunión que nos fortalece que nos alimenta que nos da vida la comunión que ha sido la fortaleza de los mártires de los santos la comunión que nos ayuda a rechazar el pecado y muchas muchas otras cosas más vamos a tratar de repasar brevemente lo que nos dice el catecismo a partir del número mil trescientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y dos y siguientes dice así la misa tiene tres o cuatro significados absolutamente inseparables primero el memorial del sacrificio ya lo dijimos es uno de los nombres de la misa el santo sacrificio de la misa segundo banquete sagrado banquete sagrado y como banquete sagrado estamos invitados a comer queridos hermanos estamos invitados a comer el cuerpo de cristo el pan de los ángeles la sangre de cristo la comunión y esto nosotros lo expresamos desde el inicio de la misa y de la de la iglesia de los templos de la vida de la iglesia con el altar el altar es a la vez el altar del sacrificio y el altar del banquete por eso nosotros nos acercamos al altar para recibir el cuerpo santísimo de jesucristo lo dijo jesús tomad y comed o como decimos en américa latina tomen y coman tomen y beban tomad y beber tomadlo recibidlo y comedlo mi eucaristía mi pan este pan que estoy dejando para ustedes es para que lo coman y lo dice jesús en un discurso maravilloso que ya hemos comentado anteriormente en la sinagoga de cafarnaún el capítulo 6 del evangelista juan en verdad en verdad os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros y aquí quiero insistir una vez más en nuestro frijolito mis queridos peregrinos hace unas semanas hace unos días no sé cuándo cada uno de nosotros sembró su frijolito en su algodón con su agua etcétera les mandamos un video y muchos de ustedes lo hicieron y nos mandan las fotos muchas gracias gracias yo sé del agua yo sé del algodón yo sé del frijol pero la vida la vida que va creciendo allí esa vida es un regalo de dios la vida de dios en nuestra alma en nuestro espíritu y esa vida se va volviendo crecimiento amor purificación santidad esa vida no nos olvidemos de esto si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros qué cosa vemos del frijolito vemos que crece primero vimos que se murió se rompió luego empezó a germinar luego empezó a crecer y si sigue creciendo un día va a producir otros frijolitos y esos otros y otros y otros así es la vida cristiana como lo vemos dice en primer lugar el catecismo que para recibir dignamente el cuerpo de cristo tenemos que hacer un examen de conciencia es decir tenemos que estar preparados y tenemos que tener las disposiciones necesarias y la iglesia y el cristianismo siempre han enseñado que para acercarse a recibir el cuerpo y la sangre de cristo en primer lugar hay que haber sido bautizados primera cosa haber sido bautizados y segundo tener la conciencia limpia de todo pecado mortal no cualquier pecadito a veces el demonio intenta enrollarnos y nos hace decir no no pues cómo vas a comulgar si hiciste no sé qué por incluso por faltas pequeñas tenemos tenemos que tener cuidado es el pecado mortal el que no nos permite acercarnos a la sagrada comunión sin confesarnos pero las faltas pequeñas las imperfecciones que todos tenemos como seres normales podemos acercarnos a la comunión les voy a contar una historia mía yo a veces he tenido faltas imperfecciones un día me enojé el otro día fui impaciente el otro día a lo mejor comí un poco de más y a veces el demonio me pone en la cabeza ay cómo vas a comulgar mira si hiciste no sé qué y yo me hago una reflexión y la comparto con ustedes por eso necesito comulgar porque soy muy imperfecto y soy pecador y soy débil por eso necesito a Jesús y le digo Señor tú eres el médico ven rescátame ayúdame fortaléceme eso no vale obviamente si tenemos conciencia clara de pecado mortal con lo cual tenemos que confesarnos antes quiero aquí decir una confusión que he encontrado muchas almas es una confusión de tipo pastoral mucha gente piensa que siempre hay que confesarse antes de comulgar no hay que confesarse siempre si uno tiene conciencia de haber hecho una falta grave entonces si no puedo acercarme a comulgar porque mi corazón no está digno no está preparado no tiene las disposiciones convenientes por eso repetimos en la comunión como el centurión nos dice el sacerdote aquí el cordero de dios el cordero de dios que quita el pecado del mundo y lo quita y nosotros decimos Señor no soy digno no soy digno soy pecador no soy digno pero una palabra tuya bastará para sanarme ven Señor a mi casa te necesito entonces la comunión queridos hermanos tiene que recibirse con las debidas disposiciones y una de las disposiciones que nos enseña la iglesia es el ayuno eucarístico cuando yo era niño en tiempos del concilio vaticano segundo se ayunaba desde el día anterior desde la cena ya no se podía tomar nada nada de nada hasta la recibir la comunión al día siguiente luego la iglesia nos cambió ese ayuno por una hora una hora mantenernos una hora vigilantes atentos cuidadosos porque porque vamos a recibir a cristo en nuestro ser vamos a prepararle nuestro ser en todos sentidos y por eso nos pide la iglesia el ayuno eucarístico eso no se ha quitado algunos dicen no ya no existe eso era de otros tiempos no existe y está en el código de derecho canónico la iglesia también nos obliga dice el catecismo no me gusta el término pero así lo dice la iglesia nos obliga a participar en misa los domingos y las fiestas de guardar esas fiestas son cada vez menos porque se han ido pasando al domingo siguiente o al domingo anterior pero la iglesia quiere que mantengamos una unión con cristo vivo la obligación de la iglesia queridos hermanos es la obligación de las mamás mamá no quiero comer estoy jugando ven y come tienes que comer lo necesitas es la obligación que la iglesia nos impone de ir a misa los domingos y fiestas de guardar lo necesitas lo necesitas para tu vida cristiana lo necesitas para tu vida de gracia necesitas la palabra de dios si dejas de irte debilitas espiritualmente y probablemente te rompes por eso la iglesia nos pide y nos sugiere ir al menos los domingos y las fiestas de guardar si no es que con más frecuencia y ojalá fuera todos los días yo tengo que agradecer mucho mucho a dios mi padre y mi madre que yo sepa hasta donde yo se recibieron la comunión todos los días que yo los conocí yo conviví con ellos todos los días sin excepción y no era una obligación iban con gusto lo deseaban lo anhelaban en los viajes oye donde hay una iglesia aquí a ver pregunte a vamos a misa vamos a recibir a jesús en esto tengo que hacer un acto de público de agradecimiento a mi papá mi papá me insistió mucho cuando era yo niño y adolescente ve a recibir a jesús en el recreo del colegio ve a la iglesia está aquí cerca y a veces yo rechinaba y pataleaba porque como buen adolescente no me caía bien pero ahora le agradezco tanto tanto a mi papá con su ejemplo en primer lugar y en segundo lugar con su palabra y con su enseñanza reciban a jesús todos los días todos los días no dejen de recibirlos una gracia es una bendición quiero aquí también hablar de la presencia sacramental de cristo en las especies la fe de la iglesia es muy sencilla y muy clara en la especie eucarística en el pan consagrado en el vino consagrado está todo cristo si rompo la hostia está todo cristo si tomo una gotita de la sangre de cristo está todo cristo y basta recibir una o la otra es verdad que recibir del cuerpo y de la sangre de cristo como que nos ayuda a entender más a vivir más pero no se puede decir que si sólo recibo el pan no recibo toda la eucaristía o que si sólo recibo el vino consagrado no recibo toda la eucaristía ya hubo en la antigüedad allá por el siglo 13 14 en europa una herejía que decía si no recibes el pan y el vino no recibes a cristo no recibes a cristo completo es una herejía porque porque la fe de la iglesia ha creído siempre que todo cristo está en el pan y todo cristo está en el vino con una fracción del mismo quiero decir aquí una palabra si me permiten me voy a poner de pie porque es un tema serio sobre la comunión en la lengua o la comunión en la mano mucha gente me lo ha preguntado y estos días me han mandado muchos mensajes como hay que recibir a cristo hay que recibir a cristo como manda la santa madre iglesia punto es que yo supe que la virgen habló con no sé quién en china que bueno cristo encomendó su iglesia a pedro y con pedro a los obispos y con los obispos a toda la iglesia como hay que recibir a cristo en la eucaristía como manda la santa madre iglesia y para aquellos que se angustian y se preocupan si tiene que ser en la lengua si tiene que ser en la boca si tiene que ser en la mano si es la derecha si es la izquierda o son las dos juntas yo quiero decirles la lengua no recibe a cristo ni la mano recibe a cristo es la persona la que recibe a cristo por eso la las condiciones requeridas para recibir a cristo es la vida de gracia es tu corazón es la limpieza de tu conciencia es la santidad y la la el fervor de tu vida entonces si la iglesia determina en un momento todo mundo en la boca todo mundo en la boca eso dice la iglesia todo mundo en la mano todo mundo en la mano si hay razones el hecho de hacerlo en la mano en la boca ha cambiado en la historia de la iglesia muchas veces por motivos pastorales por practicidad quizá por respeto verdad de qué sirve a una persona recibir a cristo en la boca no es que mis manos no porque las manos no toca muchas cosas pero tu corazón está sucio o está criticando o está juzgando a los demás entonces la disposición importante para recibir a cristo es la limpieza y la pureza de tu conciencia luego puede haber preferencias verdad yo preferiría incluso yo como sacerdote yo preferiría darla en la boca pero si me la piden en la mano no me importa nada y a veces veo unas manos tan lindas llenas de callos de trabajo tan unas manos que uno dice con cuánto amor vendrá jesús a estas manos y a este corazón porque es la persona la que recibe el cuerpo de cristo no es la lengua ni la boca ni la mano es la persona quiero que quede claro porque el diablo es tan astuto que está dividiendo a la iglesia por este tema que parecería un motivo de grande santidad y de celo el único motivo de santidad y de celo es nuestra vida santa nuestras obras de caridad nuestra fe nuestra obediencia nuestra humildad no recibir la comunión en la boca o en la mano espero que esto aclare un poco este tema porque a veces es tema de división de crítica de desobediencia y eso a mí me duele porque no puede ser que por el cuerpo de cristo nos peleemos los cristianos frutos de la comunión vamos a hablar de los frutos de la comunión y vamos encaminándonos hacia la sinagoga frutos de la comunión tenemos unos frutos maravillosos maravillosos sacrosantos primero acrecienta nuestra unión con cristo me uno más a cristo vivo más en él hasta el punto que dice el mismo evangelista juan citando un discurso de jesús en la sinagoga de cafarnaum dice así lo mismo que me ha enviado el padre que vive el padre que vive el viviente el que tiene el ser lo mismo que me ha enviado el padre que vive y yo vivo por el padre imagínense nada más como jesús vive por su padre lo mismo que me ha enviado el padre que vive lo mismo que me ha enviado el padre que vive y yo vivo por el padre también el que me coma vivirá por mí puede haber una unión más grande que esta vivir por jesús vivir para jesús entregarle mi vida entregarle mi familia entregarle mi trabajo entregarle mis sueños entregarle todo puede haber una unión más profunda espiritual moral y en la gracia que esa imposible 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 pues dice el evangelista Juan que el que come el pan de Cristo vive por Cristo si verdaderamente sabe lo que está haciendo lo ama y así lo recibe con esas disposiciones luego la vida la eucaristía conserva acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo es decir el frijolito ese inicio maravilloso y sacrosanto de nuestro bautismo va a ir creciendo 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 haciéndose un árbol frondoso cuando yo oigo decir por ejemplo la vida de fundadores hombres o mujeres de todos los tiempos una persona que cambia la historia de la humanidad una Teresa de Calcuta un Francisco de Asís un Ignacio de Loyola un Juan Bosco una Teresa de Ávila no es por ellos mismos sino es por la gracia de Dios que tienen en su corazón y que ha ido creciendo con los sacramentos vamos a entrar a la sinagoga de Magdala queridos amigos muy probablemente una de las sinagogas donde predicó Jesús muy probablemente una sinagoga donde se reunían los primeros cristianos a celebrar la fracción del pan y vamos a terminar aquí nuestra catequesis y vamos a entrar a la sinagoga y vamos a entrar a la sinagoga el segundo grande efecto o fruto de la comunión en nuestra vida es que nos separa del pecado queridos amigos así como el agua cae en nuestro algodoncito y no sabemos cómo se transforma en vida de la planta lo vemos pero no sabemos cómo es la comunión en el cuerpo y en la sangre de Cristo la recepción de la Eucaristía nos va haciendo cada vez más refractarios al pecado nos va haciendo refractarios al mal no queremos hay algo dentro una especie de instinto que se desarrolla en nuestro ser que nos hace huir del pecado que nos hace buscar el bien que nos hace ejercitarnos en la virtud y la Eucaristía por su propia fuerza y por su propia naturaleza tiende a debilitar en nosotros las tendencias al mal esa concupiscencia que nos dejó el pecado original en la Eucaristía la va debilitando la va cubriendo poco a poco para que busquemos cada vez el bien pues bien la Eucaristía cancela nuestros pecados veniales nuestras imperfecciones las borra las cancela las purifica porque aumenta la caridad de nosotros la caridad de Cristo Cristo que es amor y es a quien recibimos en la Eucaristía la Eucaristía dice el Catecismo nos preserva de futuros pecados mortales les digo que nos da como una especie de instinto entonces si yo soy fiel a la Eucaristía si yo la busco si yo la recibo y entre más frecuente mejor como que voy poniendo un muro de división y de distancia con cualquier forma de pecado con cualquier circunstancia con cualquier persona que de algún modo me pueda inducir al pecado la Eucaristía hace la Iglesia porque nos une en Cristo yo hubiera querido pero ya no nos dio tiempo hubiera querido moler trigo en un molino antiguo en un molino original de tiempos de Jesús para que viéramos como de los pequeños granos de trigo luego sale la harina y de la harina sale el pan así la Eucaristía de algún modo nos une como granos de trigo nos une y nos transforma en una única iglesia que regalo de Dios que misterio del amor que nos amalgama el cáliz de bendición que bendecimos no es acaso comunión en la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión en el cuerpo de Cristo dice San Pablo porque aún siendo muchos un solo pan y un solo cuerpo somos pues todos participamos de un solo pan al recibir un solo pan espiritual nos nos configuramos todos un solo cuerpo en Cristo un solo cuerpo en la gracia y en el amor la Eucaristía otro fruto entraña un compromiso en favor de los pobres de los necesitados a este respecto quiero decirles que a mí me edifica mucho el pueblo de Dios incluso en estos días nos nos comentaba un sacerdote polaco que se han ido a Polonia más de un millón de ucranianos y no están en albergues ni en fábricas ni en tendópolis están hospedados en casas con la gente imagínense en cuestión de días o de semanas un millón de personas de desplazados que llevan lo puesto en la mano que no tienen nada no tienen a dónde ir acogidos como hermanos en un millón de hogares y esto ha sido una constante del pueblo de Dios la eucaristía la fe la gracia nos sensibiliza a las necesidades de los demás hasta a veces el heroísmo la eucaristía finalmente crea y fomenta la unión de los cristianos por eso cuando hay fracturas en la unión de los cristianos la fractura se nota inmediatamente en la eucaristía por ejemplo que nosotros no podemos recibir la eucaristía de los cristianos ortodoxos los cristianos ortodoxos ordinariamente no pueden recibir la eucaristía entre nosotros con nosotros ¿por qué? porque la unidad cristiana la unidad de la fe la unidad del cuerpo místico de Cristo ha sido fracturada aquí mis queridos peregrinos no nos queda nada más que elevar una oración al cielo como Jesús que seamos uno Jesús oró así Padre que sean uno como tú y yo somos uno que seamos uno que la unidad del cristianismo se componga que volvamos a ser uno a creer en Cristo con la misma fe con los mismos sacramentos con la misma jerarquía con el mismo sacerdocio tal como Jesús lo instituyó yo recuerdo hace muchos años me tocó acolitar una celebración eucarística al Papa Juan Pablo II y para nosotros seminaristas era muy simpático porque era una era una eucaristía celebrada en la presencia del patriarca ecuménico de Constantinopla e iba con su séquito entonces todo el séquito de sacerdotes obispos el patriarca y demás y algunos de los sacerdotes iban con sus familias porque los sacerdotes ortodoxos se pueden casar eso ya nos hizo mucha gracia verdad y fue una misa muy bonita que yo recuerdo con mucho cariño el 6 de diciembre del año 88 y resulta que claro llegó la comunión y los ortodoxos no pueden recibir nuestra eucaristía porque porque no vivimos en comunión de disciplina de doctrina etcétera aunque los ortodoxos si tienen la eucaristía y el sacerdocio válido a diferencia de los protestantes que en la reforma luterana perdieron la tradición apostólica y con ello el sacerdocio y los sacramentos los ortodoxos si la tienen y transmiten el sacerdocio como tal como lo instituyó Jesucristo aunque como saben ellos no siguen al papa y por lo tanto no tenemos esa comunión en la iglesia pues la eucaristía queridos hermanos debería fomentar la unión de los cristianos la eucaristía nos debería llevar a la sensibilidad al amor a la comprensión al perdón y con mucho realismo buscarla digo con realismo porque a veces dentro de una familia no tenemos mucha unidad y pretenderíamos que toda la humanidad viviera en una caridad y en una unión idílica con realismo hay que buscar la unidad con realismo hay que buscar el perdón con realismo hay que trabajar por la unidad de los cristianos termino la eucaristía dice aquí el catecismo es una prenda de la gloria futura ya les he yo comentado y lo quiero repetir que lo más hermoso lo más santo lo más bello que nosotros podemos hacer en esta tierra es la celebración de la eucaristía comulgar es decir estar vivir en comunión con Cristo y por eso poderlo recibir el pan y el vino es lo más bello lo más santo lo más hermoso lo más misterioso lo más profundo lo máximo si damos un paso más ya entramos en la eternidad y esta eucaristía sacrosanta de la que hemos venido hablando queridos hermanos es para nosotros ya un tener un medio pie en el cielo así lo dice Jesús en la última cena dice no beberé más de este de este cáliz hasta que no lo beba en el reino de los cielos el mismo Jesús está prefigurando en la última cena ese reino de los cielos por el que se está inmolando y que nos está ganando con su pasión y su cruz así es que la eucaristía queridos hermanos nos anticipa el gozo la santidad la esperanza de el cielo y por el cual tenemos que trabajar todos esforzarnos todos tratar de llegar todos al cielo en la tierra tenemos una presencia velada de Cristo vivo y resucitado velada que nos anticipa la presencia real verdadera absoluta que tendremos en el cielo cuando veamos a Cristo tal cual es quiero terminar una vez más leyendo la carta a Diogneto la carta a Diogneto es una carta antiquísima parece ser del segundo siglo habla de los cristianos yo no sé quisiera hacer una imagen quisiera hacer una imagen con ustedes miren los seres humanos espontáneamente no estamos alineados no estamos polarizados con la santidad y con el cielo y con la verdad y con la justicia el pecado original nos nos revolvió y nos desorientó cada quien busca y cada quien tiende para su lado cuando yo vivo la comunión eucarística cuando yo recibo la comunión eucarística es porque vivo en gracia estoy en gracia de Dios y si estoy en gracia de Dios estoy en gracia de Dios no porque no tenga pecado sino porque quiero no tenerlos y voy y me confieso y el sacramento de la penitencia restablece en mí la vida de gracia es decir nos orienta nos polariza hacia el cielo ahora imagínense que maravilla si a través de la comunión eucarística y sobre todo la comunión de vida con Cristo la comunión de vida con Cristo todos nos vamos orientando dejamos nuestra desorientación nuestro desorden nuestro caos y nos vamos orientando hacia Dios hacia el cielo hacia la verdad hacia la santidad si todos pudiéramos recibir la santa comunión en el mundo yo creo que ya sería el cielo vamos a leer esta carta a Diogneto y vamos a imaginar esta presencia cristiana en el mundo que ojalá se extendiera a todos los confines del mundo cada vez más cada vez con más profundidad y que iluminara los pueblos y que trajera la salvación en la práctica ojalá trabajemos por ello dice así los cristianos en el mundo los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven ni por su lenguaje ni por sus costumbres ellos en efecto no tienen ciudades propias ni utilizan un hablar insólito ni llevan un género de vida distinto su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres viven en ciudades griegas y bárbaras según les cupo en suerte siguen las costumbres de los habitantes del país tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble habitan en su propia patria pero como forasteros toman parte en todo como ciudadanos pero lo soportan todo como extranjeros toda tierra extraña es patria para ellos pero están en toda patria como en tierra extraña igual que todos se casan y engendran hijos pero no se deshacen de los hijos que conciben tienen la mesa en común pero no el lecho viven en la carne pero no según la carne viven en la tierra pero su ciudadanía está en el cielo obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes aman a todos y todos los persiguen se los condena sin conocerlos se les da muerte y con ello reciben la vida son pobres y enriquecen a muchos carecen de todo y abundan en todo sufren la deshonra y ello les sirve de gloria sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia son maldecidos y bendicen son maltratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor hacen el bien y son castigados como malhechores y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad para decirlo en pocas palabras los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo el alma en efecto se haya esparcida por todos los miembros del cuerpo así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo pero no son del mundo el alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible los cristianos viven visiblemente en el mundo pero su religión es invisible la carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella agravio alguno solo porque le impide disfrutar de los placeres también el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos porque se oponen a sus placeres el alma ama al cuerpo y a sus miembros a pesar de que éste la aborrece también los cristianos aman a los que los odian el alma está encerrada en el cuerpo pero es ella la que mantiene unido al cuerpo también los cristianos se hayan retenidos en el mundo como en una cárcel pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo el alma inmortal habita en una tienda mortal también también los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles mientras esperan la incorrupción celestial el alma se perfecciona con la mortificación en el comer y el beber también los cristianos constantemente mortificados se multiplican más y más tan importante es el puesto que Dios les ha asignado del que no les es lícito desertar mis queridos peregrinos con esta bella reflexión de la carta a Dionieto terminamos hoy nuestra catequesis sobre la eucaristía sabiendo que no somos nosotros sino es la vida de Dios en nosotros que no es nuestra fuerza sino es la fuerza de Dios que actúa en nosotros que no es nuestra virtud es la virtud de Dios en nosotros cuánto tenemos que agradecer a Dios por el don de la eucaristía que completa perfecciona enriquece lleva a su máximo esplandor el don de nuestro santo bautismo el don de la confirmación y nos hace maduros en nuestra vida cristiana vamos a terminar con esta reflexión vamos a pedirle a Dios de que todos los cristianos seamos en el mundo lo que tenemos que ser como el alma del cuerpo y vamos a pedirle a Dios que todos esos frutos maravillosos que nos enseña la fe la teología el catecismo la iglesia que los podamos realizar con nuestra vida santa y con nuestra comunión con Dios comunión de vida y comunión de eucaristía que Dios los bendiga que Dios Nos amaste hasta el extremo, no quisiste separar tu corazón de mi pequeño corazón Hecho hombre decidiste acompañarme y por mí tú te entregaste hasta la muerte en esa cruz Pero no fue suficiente para ti, no quisiste separarte de mí Tú dijiste que estarías con nosotros cada día y ahora estás aquí, ahora estás aquí Eres tú Jesús, el pan de vida, eres tú Jesús, Eucaristía Es tu cuerpo y tu sangre en el altar, alimento para la eternidad Eres tú mi Dios enamorado, eres tú Jesús sacramentado Silencioso y poderoso estás aquí, nunca permitas que me olvide de ti Entras en mi corazón para transformar mi vida Y ahora puedo saborear el cielo, es la comunión Quiero ser uno contigo, ser sagrario y templo vivo Adorarte y ser testigo de tu amor Tú dijiste que estarías con nosotros cada día Y ahora estás aquí, ahora estás aquí Eres tú Jesús, eres tú Jesús, el pan de vida Eres tú Jesús, Eucaristía Es tu cuerpo y tu sangre en el altar, alimento para la eternidad Eres tú mi Dios enamorado, eres tú Jesús sacramentado Silencioso y poderoso estás aquí, nunca permitas que me olvide de ti Música F已 en la iglesia, nunca permitas que me olvide de ti